Hola que tal, se nombra de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esto les traigo mi opinión acerca de la torre de agua. Esta han tenido cambios en comparación a la última torre. Primero, los cambios. Ahora se puede luchar contra los monstruos de la torre de T después de perder un duelo. Incluso si los puntos de vida se rehusen a cero. Esto es porque antes, cuando perdías, tenías que esperar hasta que tuvieras hasta 4000. Ahorita si recuperas 100, ya con eso puedes empezar a pelear otra vez. Así que es muy bueno. Luego hemos equilibrado las misiones de duelo, así como la cantidad de puntos que da cada misión. Esto es muy bueno ya que, bueno, por ejemplo, yo ahorita no he terminado la torre y ya tengo más de 100 puntos. Antes ya había terminado la torre y tenía como 90 puntos o algo así. Entonces ahora no están dando más puntos. Lo que significa más sobres. Muy bien. El invasor de Dede aparecerá una vez que se cumplan ciertas condiciones. Abajo encontrarás más información. Bueno, eso es nada más para darnos un poco más de puntos y para que sea más entretenido. Luego, ahora puedes comprobar los detalles de las misiones dentro del duelo. Ahí simplemente te vas al menú y ahí te dicen las misiones que tienes que completar dentro de ese duelo. Luego, cuando llegas a la misma planta que un amigo, tus LP se recuperan multiplicados por 1000 dependiendo de cuántos amigos tengas. O sea, por cada amigo te recuperarán 1000 puntos. Muy bueno para seguir avanzando. Luego, se utilizarán fondos exclusivos en los duelos contra los monstruos de la torre. Eso está muy padre, ya que cada vez que empiezas un duelo se pone una animación. Y bueno, están los fondos dependiendo del suelo de cada quien, ¿no? Así que está muy bueno. Y también los sobres de la dimensión de fuego. Como tienen cartas del pasado evento de torre de dimensión de fuego, se han añadido a la caja de DD. Eso es muy bueno para las personas que se perdieron de la caja, digo, de la torre anterior. Así que muy bien. Y bueno, ahora sí, el invasor DD. Cuando luches contra monstruos de la torre, existe la posibilidad de que aparezca el invasor DD. Es un adversario formidable, completamente distinto a los monstruos de la torre y utiliza un deck DD. Si logras derrotarlo, recibirás entre 1 y 4 puntos de misión según la dificultad y recuperarás todos tus LPs. Eso es muy bueno. Entonces, cada vez que te aparezca, pelea contra él para recuperar tus puntos. Si tienes completos, puedes empezar a hacer misiones pasadas para luego recuperarte puntos de vida con él. Así que es muy bueno. Y bueno, ahora sí. El primer tip que les doy es acompleten la torre. O sea, no se preocupen por las misiones. Esquívenlas, simplemente terminen la torre. ¿Por qué? Porque hay mejoras recompensas por estar subiendo. De hecho, hay una carta exclusiva por llegar hasta la cima. Si irían a la roca. Entonces es muy bueno. Y bueno, aparte de eso, nos van dando puntitos. Y una vez que comiertes la torre, puedes regresarte y hacer todas las misiones. Para agarrar esos puntos. Y luego ir a la caja DD. Aquí mi recomendación con la caja DD, es que nada más hay una carta exclusiva. Así que en el momento que te salga esa carta exclusiva, puedes reiniciar. Ahora, si te hacen falta muchas cartas de duelistas legendarios, el sobre arcoiris tiene eso. Una vez que consigas, yo creo que mínimo una copia de la carta exclusiva. Espérate a tener también el sobre arcoiris y reinicias. Y luego cada vez que consigas el sobre arcoiris, reinicia, reinicia y reinicia. Y listo. Recuerden que para cobrar, simplemente es bajar los puntos y te da algo. Así que sí. Y bueno. Como recomendación de decks. Simplemente elijan un deck que tenga mucho poder. Simplemente un beatdown. Ponen todos sus monstruos más poderosos. Cartas destructivas también. Y listo. Pueden poner Torino de Takwa para defenderse. Controladores. Muro de espejo. Paredes de irrupción. Todo eso es muy bueno. Y todos sus monstruos poderosos, por supuesto también. Y aquí puse un monstruo de sacrificio simplemente porque algunas misiones es de convocar monstruos de sacrificio. Así que es bueno tener uno por ahí. Para completar misiones extras. Y bueno. Yo simplemente estoy haciendo autoduelos. Y listo. Estoy subiendo. Así que sí. Esa es mi opinión de la torre. Pónganme en sus comentarios qué opinan de ella. Y bueno. Por mi parte eso será todo. Muchas gracias por ver este video. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden de suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Bye.